SQC defendió a Rivers tras ganar el premio a streamer del año en los eSports Awards. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estaba esta voz fuerte cuando Valkyrie ganó? Los eSports Awards son elegidos por el mismo público a partir de un voto, y sobre esto hizo referencia SQC en su última transmisión, quien defendeu a Rivers argumentando que los ganadores de cada terna no dependen de la cantidad de seguidores, sino del apoyo que estos brinden a los streamers. Asegurando que si fuese por seguidores durante los pasados 4 años hubiera sido ganador, ya que durante todo ese tiempo fue el streamer con más seguidores.